Hola amigos de ¿Dónde es el plan? Yo soy Pierre y les quiero decir que el plan es ir a ver la ternura de jueves a domingo en el Teatro Libanés. Ese es el mejor plan. Estoy muy agradecido por compartir el escenario con gente tan talentosa como Alejandro Calva, Mónica Dion, Luisa Guzmán Quintero, Arad Betke, Carla Medina y bajo la dirección de Benjamín Kahn, obviamente con Mejor Teatro. Entonces estoy muy agradecido de poder contar esta historia. La verdad es que a mí me encanta todo. O sea, me encanta donde pueda contar una historia. Pero como lo dijo Alejandro Calva en la conferencia, el teatro es a donde regresamos los actores a reconectar con la esencia. El teatro es un fenómeno vivo que nada lo sustituye. Definitivamente me encanta el cine, me encanta la televisión, pero el teatro siempre es algo muy necesario para mí. Pues sí, la ternura trata de una historia acerca de relaciones humanas, específicamente entre hombres y mujeres. Las batallas que se han librado toda la vida para entender a un sexo del otro, a un género del otro. Y pues la verdad es una comedia muy divertida, que no pretende otra cosa más que hacer reír al espectador, que pase un buen rato con un humor muy inteligente, con un texto increíble, con un vestuario fantástico y que depende de que los actores estemos 100% metidos en lo que está pasando. La verdad es que no les quiero decir más, vengan a ver la ternura, no se van a arrepentir. ¿Por qué es un buen plan ver la ternura? Bueno, empezando porque ver teatro es de las mejores cosas que alguien puede hacer. En este país tenemos muchísimo teatro con gente y artistas increíbles. Y además, esta es una obra que ha sido un éxito en Europa, en España, y pues que ahora que se está trayendo aquí a México, pues tenemos las mismas expectativas, si no es que mejores y pretendemos hacerlo lo mejor que podamos hacerlo. Mancha el azul del cielo. Padre, hermano, mirad allí, en el horizonte, un enjambre de velas. ¿Velas? Sí, las veo. Hay más de 100 naves. Entre todas se deben de sumar más de 10.000 hombres y como 3.000 cañones. Que mi lengua se llene de ampullas y no se dirigen contra las costas de Inglaterra. ¡Qué extraña sensación! El aire me ha traído olor a tormenta y, sin embargo, el cielo brilla como la hoja de una espada recién pulida. ¡No por mucho tiempo! Esas nubes no parecen nubes. Llegan del este y del oeste como dos ejércitos a punto de chocar, empujados por un viento enfurecido. ¿Qué ha pasado para que cambie así el humor del cielo? ¡Ah! ¡El firmamento se ha roto! ¡La madre comienza a espumear como un perro rabioso! Las olas suben tanto que quieren dejar pequeñas a las montañas. Los rayos atraviesan sus entrañas. ¡Arde el cielo! Los gallones han dejado de ser gallanes y se han transformado en cáscaras de nuez. ¡No podrán aguantar mucho tiempo! Suben y bajan llevados por las olas como si estuvieran hechos de paja. ¡Los gritos de esos desdichados son más fuertes que los rayos que los aplastan! ¡Y allí los barcos salen! ¡Los hombres salgan al agua! ¡Buscan esperanza en su sepultura! ¡Se unen! ¡La madre se unen! ¡Los hombres salen! ¡Hijos como un Saturno hambriento! Pero no se ve nada. ¿Ha sido cierto lo que hemos visto? La madre está lisa, como la piedra de una tuba. Aquí se acaban nuestras elevaciones, hijos. Nada se puede hacer. ¡Gracias!